¿Qué tal Luis? Somos RCCN y en esta ocasión especial tenemos un unboxing de sobres de las cartas del Fortnite pero de la edición número 18, como ustedes sabrán la caja número 18 es la más difícil de conseguir en toda la ciudad porque ha sido una de las cajas más vendidas, ha sido una de las cajas con menos números me parece que tuvieron de pedidos pero que no la encontrás tan fácilmente, entonces encontrarnos con estos sobrecitos en la calle ha sido un golazo enorme pero bueno, vamos a abrir, vamos a ver qué cartas nos tocan en esta ocasión y bueno, después veremos, después veremos pero este video está siendo auspiciado, como ustedes sabrán, por Café Bonafide, Café Bonafide intenso como los mensajes de la tóxica en la mañana, así que vamos a ver primero, antes que nada, vos conocés a este jugador de fútbol, vos sabés quién está acá porque sí, porque la colección número 18 tenía cartas de Neymar de la Copa Mundial de ese momento mentira de la Copa Mundial no, pero sí de Neymar, que a Neymar Junior lo conocemos todos y lo requeremos pero bueno, vamos a abrir y recuerden, estas cartas son para chicos mayores de 3 años y vienen 5 cartas por sobres encima el diseño, me gusta el diseño de colores, el patrón de colores que está de fondo me encanta pero bueno, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5 cartitas y empezamos por la Banana Bread Cage con 845 puntos de tecnología 2.300.000 de valor, es una mochila banana seguido por la carta de Bladed Cage con 910 de tecnología está bastante buena, es una carta muy filosa va, es una mochila muy filosa seguido por el Enano el Enano llamado Menano el Menano con esos ojos bien turbinas tiene 990 de resistencia 835 de ataque seguido por la carta del Sur Burger es una hamburguesa su cara es una hamburguesa claro que sí, es un guerrero hamburguesa con 885 de ataque que bastante bien para hacer un desayuno completo o un almuerzo delicioso y la carta del Pico Cutting Swords tiene 910 de tecnología entonces veamos ha sido un sobre bastante variable claro que sí sin ninguna figura muy reconocida pero me encanta el guerrero hamburguesa vamos por el siguiente entonces sobrecito abierto vamos por el segundo y nos encontramos con... a ver si nos sale Neymar imagínate lo loco que es que nos salga Neymar pero bueno abrimos 5 cartitas damos vuelta a la primera y tenemos un Pico Aloys Spear o sea sería una lanza de Aloys con 900 de ataque seguido por el Pico Slice Slice escrito ahí con 1 y 3 tiene 940 de ataque están muy copadas me gusta el diseño es muy buen diseño para cosplay seguido por el Rifle de Asalto Infantry un Rifle de Infantería bastante común para los soldados con 950 puntos de tecnología muy bien seguido por nanananana el personaje de este sobre es un Burial Street ahora ya tenemos a toda la familia zombie directamente si vieron nuestros videos anteriores tenemos el Burial Street que es como Marley está tan duro como Marley tan duro como Fantino en verano y si quieren saber que tan duro es pueden googlear quien es Fantino y quien es Marley con los 130 de resistencia y por último tenemos el Pico Quackhammer Quackhammer tiene 960 de ataque pero a ver si nos damos cuenta de algo en esta colección por ejemplo tenemos un personaje por sobre y los demás son accesorios lo mismo pasó con la siguiente mano va con la mano anterior tenemos una hamburguesa y no, no, mentira acá tenemos al enano ¿por qué no contamos al enano? ¿por qué no lo contamos? pero bueno si nos tocaron dos personajes y vamos por el último vamos a ver si la suerte nos acompaña en esta ocasión así que y si te encantan te encantan los unboxings de cartas de Fortnite te recomendamos pasarte por nuestro canal por el playlist unboxings donde tenés todos los especiales de navidad que si en una semana abrimos un montón de cartas un montón de sobres como para que lo veas todo el año así que pasate deja un super like y veamos que nos sale en el último sobrecito tenemos el pico tactical squakers que ah dios re táctico si te atacan con estas dos con estos dos picos que tiene 850 de tecnología bastante equilibrado su puntaje seguido otra vez por la banana billet cave ahora tenemos dos bananas y tenemos el spire master que es este este graffiti bastante copado muy bueno para un tatuaje con 795 de resistencia seguido por el pico jaguar strike el jaguar strike tiene 895 de ataque y la última carta de esta ocasión es mirá un ala delta ectoglider con 920 de ataque es un ala delta de los cazafantasmas es un ala delta que nos recuerda un poco al hélice que tiene el duende verde en spiderman pero con el estilo de los cazafantasmas ahí tenés por ejemplo el simbolito donde tenés sería pegajoso pero no es pegajoso porque es blanco pero si el símbolo de los cazafantasmas está muy bueno wow ojalá nos hubiese tocado un cazafantasmas en colecciones anteriores pero bueno muy buen accesorio muy buenas cartas nos quedamos con cual fue la mejor carta de este unboxing el guerrero hamburguesa el guerrero hamburguesa porque no obvio y bueno acá tenemos a marley de nuevo y tenemos muchos accesorios que están bastante copados para aumentar el poder de nuestros personajes ahora si somos RCC esperamos que esto te haya divertido esto te haya informado y nos vemos en una próxima ocasión yéndonos derechito al vicio